Hola, soy Javier Suso, CEO de VCCP Spain, y la verdad es que es un momento de gran satisfacción para la agencia, porque el grupo Mau San Miguel ha confiado en nosotros. Ya llevábamos desde el año 2016 trabajando con San Miguel y con Alhambra en el entorno digital, llevando la cuenta internacional, es decir, todo lo que pasa en el mundo digital y social media de estas dos marcas en otros países, y ahora han integrado la marca Mau, han decidido integrar también esta marca, que es una marca mítica, una marca que como madrileño además, pues me motiva especialmente. Y bueno, es una gran noticia para nosotros, que además refleja un poco lo que está pasando en la agencia, que cada vez tenemos más volumen de trabajo internacional, nuestras campañas cada vez tienen llegada a más países, no solo en Europa, sino también en el mundo, y cada vez también somos más digitales y más sociales, y es el área de crecimiento por el cual VCCP está apostando, la internacionalización y por supuesto la digitalización. ¿Qué podemos decir de esta adjudicación? ¿En qué va a consistir o en qué la vamos a ver? Bueno, la verdad es que tampoco podemos contar mucho, por motivos de confidencialidad. Si puedo contar, bueno, pues que es la cuenta... Cuando empieza... Sí, pues ya hemos empezado desde el mes de enero, es la marca Mau y es todo el desarrollo en entorno digital, tanto social media como digital, activaciones, etcétera, dentro de lo que es el área internacional del grupo Mau San Miguel, el departamento de marketing internacional. Y en eso consiste, ¿no? Entonces tenemos planes muy interesantes y grandes proyectos que tratarán de ayudar a consolidar las marcas del grupo Mau San Miguel a nivel internacional, ¿no? Y aumentar su notoriedad y por supuesto también las ventas en otros mercados. Acaban de lanzar con Humana y Twitter una acción también de ayuda a los homeless. Sí, bueno, hemos hecho una acción con un claro fin social, ¿no? Y con el apoyo que quiero agradecer desde luego de Twitter y que, bueno, al final va a beneficiar a los homeless y se ha integrado también Humana, ¿no? Como ONG que va a ayudar a hacer que, bueno, pues esta acción tenga lugar y que impacte, ¿no? En la sociedad. Al final el objetivo es comunicar un elemento diferencial característico de Twitter, que son los hilos y lo que estamos haciendo es que crear un hilo y que todo lo que suceda en ese hilo se materialice en un hilo de verdad, ¿no? que vamos a tejer con esos mensajes de los hilos en mantas que luego Humana va a distribuir entre homeless, ¿no? Es una acción muy bonita, una acción que hacemos encantados y que tiene un impacto en ayudar a gente que lo necesita de la mano de una gran marca, de una gran red social como Twitter y con la ayuda de una ONG como Humana, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos de lanzar esta acción, ¿no? Que no solamente ayudamos a las marcas a vender más y a posicionarse, sino, bueno, cuando lo hacemos y tiene un impacto en la sociedad, pues al final motiva a los equipos y te hace sentir mejor, ¿no? Y ves que tu trabajo también tiene un impacto en la vida real de gente que lo necesita. Y ves que tu trabajo también tiene un impacto en la vida real de gente que lo necesita